Y los chicos estaban más en el tema juego de patio, correr, saltar, golpear y gritar. Y ahora con las compus se la pasan más tiempo con las computadoras. Van bien, muy preocupados por cómo las usan, como si se rompen, si no se rompen y las llevan atrás. Jamás se encuentran una computadora, nunca se la olvidan, siempre. Y nosotros muy responsables, a diferencia de los cuadernos. Me gustaría que volvamos a la época de Sarmiento, que Sarmiento vuelva a ir en la ciudad. ¡Gracias!